Queremos hacer un llamado a todos los productores, a los ganaderos en sí, del comunicado sobre lo que es la resolución hecha por el CENAXA, por la ARP y por Fundasa. Ellos están trabajando en conjunto para llevar a cabo lo que va a ser el primer periodo de vacunación contra las fiebras toseas y la brucelosis a nivel nacional. En el Guairá, ¿cómo va a ser el trabajo? ¿Ya están con las campañas del llamado también para los productores? Asimismo, ya estamos comunicándole a los productores, le estamos llamando. Esto va a arrancar el lunes 23 de enero hasta el 3 de marzo. Estamos llevando a cabo en dos campañas. A los productores mayores de 100 cabezas se le va a estar llevando con los certificadores. Esto se lograría haciendo, le estarían llamando de la oficina para fijar la fecha o también ellos se podían acercar también. A los pequeños productores se les va a estar tomando desde la brigada de vacunadores, quienes se van a estar llevando por distrito y llegando a los hogares. Se van a estar acercando con las vacunas y también con las correspondientes actas de vacunación. ¿A cuántos productores y cabezas de ganado plantean llegar? ¿Tienes ya un conteo también de lo que hay aquí en la zona del Guairá? Asimismo, tenemos más de 3.000 productores. Tenemos en el Guairá 141.000 cabezas. Queremos lograr la mayor cantidad posible, logrando esto con el apoyo de cada uno de los productores. Como sabemos, esto depende también de lo que es el comercio internacional. Cuando nosotros estamos erradicados, tenemos más puertas abiertas. Entonces, es una campaña que tenemos que llevarlo en conjunto, tanto nosotros como encargados desde Fundasa para la fiscalización, con el Senax apoyando también y también con el apoyo de los productores. ¿Por qué es importante esta vacunación? ¿Por qué es importante que los productores vacunen a sus ganados? Y es importante porque con esto logramos cuidar lo que sería el bienestar y el lato ganadero. Guairá es uno de los departamentos más pequeños, tal vez, pero es uno de los más importantes a nivel nacional. Es por ello que nosotros como departamento tenemos que demostrar ese compromiso y esa responsabilidad tanto con el departamento y a nivel nacional. Como sabemos, como había dicho anteriormente, es lo que abre las puertas a los mercados internacionales, promoviendo así un mejor precio, una mejor calidad de ganado, y por ello trae más beneficios a lo que sería el país. Claro. ¿Hay recomendaciones legales también que los productores tienen que cumplir? ¿En eso están también instando a que hagan esas diligencias? ¿De qué se trata? Sí, así mismo, ¿verdad? Comunicarles un poquitito a los ganaderos que se acerquen a las oficinas de Senaxa para poder declarar sus animales nacidos, ¿verdad? Haciendo también una recategorización de lo que sería el ganado para así también que a la hora de vacunar no haya ningún problema con lo que sería nacimiento o otras cuestiones, ¿verdad? Por ello, rogamos a los productores que se acerquen un poquitito para poder tener eso en regla y con ellos a la hora de la vacunación, ¿verdad? Los productores se pueden acercar a las oficinas de Fundasa para comprar las vacunas, ya sea de brucelosis, que sería para los animales, los desmamantes hembras, las terneras hembras de 8 a 18 meses, animales de categoría menor, y también para la hacienda general de lo que serían las tosas. Para las tosas se vacunan todas las haciendas. Eso es importante recalcar.